necesaria y puedes restaurarte, pero hoy en día no hay restauración, porque sencilla razón, porque hoy en día lo que hay es cedo, lo que hay es envidia, hay cuantos adoran la gloria de Dios, ay Dios mío, lo que hay es chisme, lo que hay es contienda, lo que hay es pleito, o cuantos adoran la gloria de Dios, porque las ollas, ay Dios mío, Dios, los ingredientes que están acá adentro son los ingredientes de maldad y es tiempo que comencemos a limpiar y comencemos a meter los ingredientes del espíritu para que podamos sanar los corazones necesitados, quien se debe darle gloria a Dios en esta tarde, si en esta tarde usted no recibe esta palabra, yo la recibo, dice la palabra del Señor que fue al monte y recogió calabaza silvestre, como, oye, como parramontes, oye, se parecía, oye, y hay muchos dentro que parecen, pero no son, la palabra de Dios me enseña a mí que no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ¿cuál es la voluntad del Padre? Un mandamiento nuevo estoy, que os sabéis, los unos a los otros, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que nosotros no matemos a nuestro prójimo, que restauremos a nuestro prójimo, a su nombre, muchas veces queremos ver bendición de Dios, manifestación, milagro, no es porque Dios ha cambiado, es porque el enemigo se ha encargado de meter ingredientes que no mandan en el pueblo de Dios, y él los ha infiltrado y los ha metido porque muchos le han dado la oportunidad, dile a quien está a tu lado, es tiempo de sacar esos ingredientes, yo te voy a hablar de algunos ingredientes en esta tarde, oye bien, y dice que llenó sus faldas de calabazas silvestres, pues no sabían lo que eran, óyeme bien, yo siempre, mi papá me dijo, lo que tú no sepas no mete el pico, en otras palabras, lo que mi papá me estaba diciendo, quédate callado, si algo tú no lo sabes, porque si hay algo que está dañando y matando el pueblo de Dios, es el prejuicio, yo te voy a hablar lo que es prejuicio, porque sabes que amado hermano, prejuicio es juzgar de antemano, yo no sé qué es lo que está pasando el pastor, pero lo vemos, amén, aleluya, que no vino quizás un día, se excusó, y quizás al otro día está gravemente enfermo, y no puede llegar, y sabrá Dios lo que el pueblo muchas veces dice, ay, sabrá Dios si el pastor del pecado, oye, porque que rapidito claudica el pueblo en pensamientos negativos, yo te voy a decir, óyeme bien, que lindo y que rápido somos para prejuiciar contra nuestro hermano, lo vemos triste, lo vemos cabizbajo, ay, sabrá Dios que es lo que hizo Pedrito, Pedrito, Pedrito tiene que haber hecho algo, muchachos, tú no ves Pedrito, que mira, el pueblo, está el pueblo en bendición, y Pedrito está que no se le mueve ni un pelo, ¿qué le pasa a Pedrito? ¿sabes qué es lo que le pasa a Pedrito? Que Pedrito está congojado, Pedrito está triste, Pedrito está afligido, y está esperando que alguien, en vez que decirle, Pedrito, ¿qué será lo que tú estás diciendo? Óyeme bien, aleluya, ¿qué será lo que tú estás haciendo? Y en vez de ir y señalarlo, buscarlo, gloria a Dios, poder irle donde Pedrito y decirle a Pedrito, Pedrito, yo tengo una palabra de vida, yo no sé lo que estás pasando, yo no sé lo que estás atravesando, yo vengo a decirte que lo que sea que está pasando, hay uno que es más grande, el que está en nosotros, es más grande que el que está en el mundo, cuando se atreven, dale gloria a Dios en esta hora, a su nombre, es que hay gente que quiere bendición, pero no quiere sacar lo que hay en su olla, cuando Dios le habló a Abraham, le dijo, Abraham, quiero que me sacrifique tu único hijo, yo me imagino que Abraham, cuando escuchó aquello, en lo único que él debe de haber pensado, es, este hijo es el hijo de la promesa.